Mi abuelo solía decir que el buen capesino tenía que mirar y leer en las señales de los cielos los cambios de tiempo. Él decía, después de las cabañuelas de febrero romperá la primavera el 21 de marzo, como le toca por el ciclo geográfico del planeta. Asimismo tiene que ser un político avesado que mira en su sociedad. Llegó la hora del cambio profundo, definitivo y radical para el pueblo de Cuba. Las cosas pasaron cuando tenían que pasar. Cuando maduró la fruta política de la sociedad cubana, entonces estuvo lista para la cosecha de la libertad. Así ha pasado aquí. ¿Saben dónde yo entendí que la revolución iba a llegar a su fin? En el año 98, en el parque central de La Habana. Había un periodista en Cuba que se llamaba Guillermo Morales Catá, o González Catá, no recuerdo muy bien. Él y Gladys Rubio andaban haciendo una entrevista con los muchachos del premartí. Y le preguntaron a un muchacho, ¿con qué personaje de la historia de Cuba tú estás identificado? Y el muchacho dijo con tal lo más cual reggaetonero, o con fulano mengano deportista. Pero ninguno dijo que estaba identificado con ninguna figura política de la historia cubana. Ni siquiera con Martí. Y mientras yo escuchaba la entrevista, pude otear como la fiera, como siempre dijo, el futuro. Y viendo la generación que ya había nacido, instruí que para esta época de Cuba, 20, 25, 30 años después, en el alma y en el corazón del pueblo de Cuba, no quedaría nada de ningún sentimiento ni nostálgico ni de recuerdo del comunismo para darle continuidad social. Ya la juventud que estaba naciendo, que nacería, no estaba identificada, ni se iba a identificar con el comunismo. Eso mismo pasó en la Unión Soviética. Lo que pasó fue en la Unión Soviética fue que la juventud que nació estaba muy distante de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, de la Revolución Bolchevique, de noviembre, que por el calendario de la Iglesia Ortodoxa Rusa, octubre es noviembre. La revolución en sí fue en noviembre, pero se dice en octubre porque son dos calendarios distintos. Y ya no se sentían identificados, porque las sociedades se adecuan a los tiempos. Y es lo que está pasando en la sociedad cubana. Yo estuve viendo el acto de repudio que hicieron en Santa Clara. Cuatro viejos vestidos de verde de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Apenas que empezaron a sonar los megáfonos y empezó la arenda revolucionaria de los seis viejos con las dos banderas, los jóvenes que estaban allí se montaron en una bicicleta y se fueron. Ninguno se quedó. Porque no están identificados con nada de eso. Es otra época y es otro tiempo. Por eso es que esta tiranía, eufemísticamente llamada revolución, está condenada. Esto se terminó. No se terminan los sistemas ni los regímenes cuando los tiranos abdican al poder. No, ahí no se acaba. Eso tuvo una antesala, eso murió antes. ¿Y sabes dónde muere? Muere en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en el recuerdo y en el alma de la generación o de las próximas generaciones que serán la continuidad del régimen. Nadie quiere darle continuidad al régimen. Y al no tener relevo generacional, entonces no tiene quien tome la batuta, ni para llevar la carga social, ni para empuñar el mando del poder. Se terminó. El socialismo, el comunismo murió en el alma de la generación que lo iba a suceder, la juventud cubana de estos tiempos. No se dejen engañar ni la FEU, ni la FEN, ni los cuatro muchachos esos que quedan por ahí en el servicio militar. Hacen monte, son palos, tres palitos no hacen monte. La grande realidad es la juventud cubana desposeída, que pulula por toda Cuba, que no tiene nada. Esa es la que tenía que darle continuidad y no le va a dar continuidad. Por lo tanto, el sistema murió. La dictadura terminó, ideológicamente terminó. Lo que queda es ya echar por tierra el poder. Pero ya ellos murieron, porque nadie les va a dar relevo generacional. Y lo estuve viendo. Estuve viendo a un comunista ahí que le permitieron vender tres tabletas de manía en dólares. Y tenía 11 trabajadores y nueve de ellos estaban así, mira, tapándose la cara. Porque la gente sabe ya lo que hay. Es como una manada que está en medio de una sabana africana y todos mugan, levantan las orejas y otean entre todos el peligro que se avecina. Ya toda la juventud cubana y la sociedad cubana sabe qué es lo que está en el aire. Es lo que se comenta. Y ya el temor político se apoderó del corazón de las personas que no quieren que las identifiquen con la represión. Porque saben que algo anda mal. Saben que ya hay una fractura social en el poder. Ya se rompió un eslabón en la cadena entre el gobierno y la sociedad. Y es la juventud. Eso no se puede componer. Quiero que entiendan que eso no se puede componer. Es como un hombre que maltrata y maltrata a una mujer y le da golpe y se acuesta con ella a la fuerza y la lleva a la cama en contra de su voluntad. Y él tiene el cuerpo de ella así, pero su corazón y su mente no están con él. Él disfruta de la carne. Pero es repudiado en el espíritu de ella. Y para que haya empatía, para que haya coinonía entre gobierno y pueblo, tiene que haber una juventud que siga los intereses ideológicos de un sistema político. Por eso es que yo les dije que el sistema se terminó. Lo que queda es el bastón de la dictadura que da sus últimos derrotazos. Porque quiero que entiendan que esas encarcelaciones y esa represión y esa amenaza y esa intimidación son las últimas amenazas, los últimos encarcelamientos, los últimos derrotazos que este sistema está dando. Porque va a llegar un momento en que ya, y si la gente se tira para la calle y la policía los golpea, la policía en sí misma va a decir, caramba, pero si ellos no son delincuentes, no están rompiendo nada. Están diciendo que ya no quieren saber del sistema político. Y van a reprimir y volverán a reprimir. Y llegarán un momento en que los policías botarán las armas y dirán, no vamos a reprimir a nadie más. Y eso va a pasar, lo que hay que seguir insistiendo, lo que hay que seguir levantándose.